Es famoso, las personas buscan que le firmen un autógrafo, se tomen una foto o tener un recuerdo de esta persona. Hoy pasa algo similar con el Señor. Jesús estaba orando en cierto lugar. ¿Qué hacía Jesús? ¿En dónde? En cierto lugar. No determina el espacio donde Él se encuentra, ni el escenario, sino que dice que el Señor estaba orando. Esto denota que nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, donde nos encontremos, podemos hacer oración. Puede hacer oración en el templo, oración en el Santísimo, oración en el Transmilenio, oración en el Taxi, oración en el Uber, en fin, donde usted se encuentre, puede elevar una plegaria a Dios. Y es tanta la impresión que ocasiona Jesús a los discípulos, que ellos le están diciendo, que después de él terminar, le dijo, Señor, enséñenos a orar, como Juan le enseñó a orar a los discípulos. Nótese, que la oración tiene diferentes métodos. La iglesia hace un método que se llama el método de la oración de la lección divina, que son cuatro pasos, en el cual uno lee, uno medita, uno contempla, hace oración y asume un compromiso. Es un método que se hace cuando uno quiere rumear, como se dice, la palabra del Señor, puede hacer este método. También, pues, está el método del Padre Ignacio. Muchos de ustedes están haciendo esta escuela con el Padre Ignacio, haciendo oración. Es decir, tenemos una faceta donde nosotros podemos encontrarnos con Dios a través de la oración. ¿Y por qué hacer oración? ¿Para qué orar? Muchos piensan que orar es perder el tiempo. Muchos piensan que la iglesia se ha inventado la forma de orar y se ha inventado a un Dios para que todo mundo viva allí tributando o suplicándole a Él. O muchos piensan que la oración de nosotros no tiene sentido. Pero, sí sabemos que la oración es algo fundante dentro de la vida cristiana. Moisés oraba en el monte, pidiéndole muchas cosas al Señor o que le revelara tantas cosas. Los profetas invocaban a Dios para que Dios les diera las palabras de ir a comunicarle al pueblo. Pues, Moisés y estas otras personas, pues, tienen un espíritu de oración. Jesús también tiene una comunicación con Dios, con su Padre, porque Él lo llama Abad, Padre. Y los momentos más cruciales de la vida de Jesús, Él hizo oración. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte Tabor, hizo la oración, se transfiguró delante de sus discípulos. Cuando también iba a elegir a los doce, le dijo, Dios, papá, dígame, ¿qué hago para escoger a estos que van a estar conmigo? Sin embargo, pues, hubo uno que lo traicionó. Y Jesús subía y solía apartarse a un lugar solo a hacer oración. Pues, nosotros también necesitamos hacer oración. ¿Cuáles son los beneficios de las personas que hacen oración? Mírense ustedes unos a otros y venlos a ver si tienen esos beneficios, lo que yo voy a decir. Pero mírenlo, porque ya se están durmiendo. Una persona que hace oración es una persona tranquila, una persona serena. Ante las adversidades que puede tener y los problemas, siempre va a mantener la calma. Una persona que hace oración, usted le mira a los ojos y transparenta algo lindo, algo hermoso, que a usted le irradia una paz y una tranquilidad. Entonces, la oración nos ayuda a nosotros a tener una comunicación con Dios. ¿Una comunicación con quién? La oración nos hace a nosotros acercarnos a lo más profundo de Dios. Y podríamos decirlo como un santo, la oración es la llave del corazón de Dios, donde usted le ora al Señor y Dios abre su corazón para escuchar su súplica. La oración ayuda a solucionar los problemas. La oración le da luces a ustedes o a uno para que pueda, de una u otra manera, resistir a alguna situación que se está viviendo. Le da luces, porque en la oración Dios le revela, Dios le comunica, usted cómo puede orar y cómo puede hacer las cosas. Es más, cuando uno tiene que tomar decisiones, la oración también le ayuda a mirar qué es lo bueno, qué es lo que me conviene y cuál es la voluntad de mi Padre, es decir, de Dios. La oración me ayuda a mí profundamente a resistir a la tentación. La oración me ayuda a mí a ser buena persona. La oración me ayuda a mí a semejarse al corazón de Dios. Todos esos beneficios traen la oración y muchos más. Por eso les decía que se miraran ustedes unos a otros a ver si son hombres o mujeres de oración. Por eso entonces, los discípulos al quedar impresionados, le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a orar a los discípulos. Fíjese que como Juan le enseñaba a sus discípulos. Recordemos que Juan tuvo unos primeros discípulos que ellos se fueron con Jesús y Jesús nos sintió envidia. ¿Cuál sería la oración del bautista? No sabemos porque la escritura no revela ningún dato como Juan el bautista se dirigía a Dios. Pero nosotros sabemos que él allá en el desierto, allá donde haya el camino a Jesús, pues nos imaginamos todos que tenía una comunicación profunda con Dios. Por eso Jesús le dice, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Detállese que la primera palabra que aparece es Padre. ¿Qué palabra aparece? Padre. ¿Por qué aparece Padre? Porque usted se está dirigiendo, ¿a quién? A Dios. Como cuando usted dirige una carta a alguien, a no ser de que usted le dé miedo dirigírsela a alguien, o a no ser que sea un anónimo, como muchas veces llegan cartas. Entonces, cuando uno pone una carta, sabe a quién se le va a dirigir. En este caso, se le está dirigiendo aquí en la oración a Dios, al Papá Dios, a Abad, al Papacito, a el más grande de los grandes, se están dirigiendo en la oración del Padre. Y usted, a la vez, le está diciendo que santifica el nombre del Señor. Pero usted, ¿cómo santifica el nombre de Dios? Pues con lo que usted hace, con lo que usted realiza. Usted no puede decir, santificado sea tu nombre. Santo sea tu nombre, Señor. Aún cuando usted no hace obra de caridad, aún cuando usted es mala gente con los demás, aún cuando usted busca, siempre ponele esa encadilla a las personas que están a su lado. Pues usted está diciendo algo que no está cumpliendo, porque el nombre de Dios hay que santificarlo. Y le estamos pidiendo que venga tu reino. ¿Cuál es el reino? El reino que nosotros estamos viviendo y que tenemos aquí, porque después iremos a gozar de un reino de eterna felicidad, cuando nos vayamos a encontrar cara a cara con el Señor. Y le pedimos al Señor, Señor, danos el pan cotidiano. Danos, Señor, ese pan. Hoy podría decirnos, ¿cuál es el pan cotidiano que necesitamos? El pan supremamente importante se llama el pan de la oración, porque muchas personas han dejado de orar, muchas personas ya ni siquiera se hacen la señal de la cruz, ni se persignan y se santiguan para encomendarse a Dios. Y cuando abrimos los ojos, ni siquiera agradecemos al Señor. Qué importante es que nosotros volvamos a ser hombres y mujeres de oración. Y usted, ¿cómo se ejercita para hacer oración? Pues delante del Señor uno se ejercita. Uno queda asombrado de muchas personas que hacen oración y que usted las escucha y dice, aquí hay un panuarte de una persona que Dios ha formado en ese estilo de oración que está elevando. Porque hay oración de oración de gracia, oración de perdón, oración de intercesión, oración de súplica. Hay muchas clases de oración. Pero lo importante es que cuando usted se dirija a Dios, primero agradezca por lo que Dios le ha regalado. Pero solemos decir nosotros o dirigirnos al Señor y de una vez presentarle la súplica o por la situación que yo estoy pasando. Y no se va en un proceso de agradecerle al Señor por lo que ha hecho, de pedirle perdón por lo que usted no ha hecho bien. Y ahí sí, usted puede pedirle a Dios lo que quiere que Él haga en su vida. Pero no sea malagredecido y no sea de una vez fugaz a buscar una oración que a veces no sale del corazón. O a veces una oración que como dice el profeta Isaías, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Lucas hace énfasis en que perdone el Señor nuestros pecados. Es difícil hablar del perdón cuando usted no se ha reconciliado consigo mismo. Y mismo dice la Escritura, si usted tiene algún problema con un hermano, antes de presentarse, a comulgar o a adelantar, ve a pedirle disculpas para que se sienta libre. A veces no reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, que cometemos pecados. Y el pecado es perder esa gracia que hemos recibido del mismo Señor. Y termina diciendo que no nos dejes caer en la tentación. Le estamos diciendo al Señor que no nos dejes, no le estamos diciendo quítame Señor todas las tentaciones. Le estamos diciendo que no, que no nos dejes caer en la tentación. Pero esto solamente se logra cuando somos hombres y mujeres de oración. La iglesia necesita personas orantes. Hoy celebramos la memoria de San Luis Beltrán. ¿Y quién es este hombre? Este hombre llegó a Colombia a evangelizar, solamente sabía el español y por gracia de Dios le revelaba el idioma de nuestros hermanos nativos indígenas. Él era capaz de evangelizar. Y él desde muy niño pasaba horas y horas orándole al Señor y en la noche se acostaba en el suelo para no descender su cama. Y así logró a muchas personas poder convertir, pero todo lo que hace Dios es obra con la oración. Nada se puede hacer sin oración. Pidámosle esa gracia al Señor para que nosotros sigamos fortaleciendo nuestra parte interior y sobre todo tener la capacidad y las ganas de orarle a un Dios que nos escucha, que nos ama y que está pendiente de nosotros. Que así sea. Con el pan en vino presentemos al Señor nuestra vida, todo lo que tenemos en nuestra vida.